Te ando buscando Hace rato que yo te ando buscando Porque me enteré que tus amigas hablan mal de mí Ay de mí Es que ellas quieren conmigo Y yo te quiero a ti, a ti, a ti Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Y es que eres tú Haciendo el amor a poca luz Es que eres tú A mí la que me gusta eres tú Es tú Haciendo el amor a poca luz Ay, mami, dile que lo mío es lo que te ha gustado Ay, mami, dile que lo mío es lo que te ha gustado Es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú Solamente tú, haciendo el amor a poca luz Es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú Haciendo el amor a poca luz Ay, Luis Fernando Y disfrutarnos a poca luz Ven pa' acá, la protagonista eres tú Haciendo el amor a poca luz Ay, no, que no me vengan con cuentos que todo es invento Tus amigas pa' otro lado con ese champú Haciendo el amor a poca luz Escaparnos con estas ganas locas Pero bien lejos las celosas Haciendo el amor a poca luz Ay, tú gritando Dios mío Ay, Jesús Haciendo el amor a poca luz Es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú Y es que eres tú, nena Haciendo el amor a poca luz Eres tú, eres tú, eres tú Es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú Tú, haciendo el amor a poca luz Ará, 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 ará